Los trastornos de salud en la tercera edad. Buenos días, tenemos una gran ventaja y es que se cambiaron los papeles y a nadie le dijimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablas de que yo tengo la experiencia, no, tal vez haya estudiado, pero ante la experiencia que ellos tienen, yo creo que no debo ser yo la que responda. Estamos hablando de lo que son las enfermedades y me traen a tres personas increíblemente sanas y con un bienestar así, que se lo quisiera uno, a la edad que yo tengo, me quisiera el bienestar y la vitalidad de ellos. Entonces ahorita, ustedes saben que siempre hay un antes de cámaras, nos pusimos a conversar con esta pareja, con el doctor Delgado y hablando de experiencias, hablamos del por qué debemos envejecer y cómo debemos envejecer. Yo creo que ellos me deben de dar la respuesta. ¿Cómo llegar a lograr ese bienestar que ustedes tienen? Personalmente te debo decir que no creo que haya vejez, por el contrario, a medida que corre el tiempo, pues vamos entrando en la edad de la adultez, pero en cada una de las etapas que vamos pasando, siempre, siempre hay una juventud y esa juventud hace la vida amena, agradable, llena de ilusiones, porque lo grave de la vejez es que no hay ilusión, que no hay nada, que no hay futuro. En cambio, si tú le pones a la edad en que estás, la ilusión, no hay vejez, hay juventud, entonces la cosa es distinta. Cuando yo le doy clase a mis alumnos en el SES, yo les digo, estamos aprendiendo a convivir, porque yo no digo a manejar, como decía el doctor, el neurólogo de Bogotá me decía, uno no maneja, uno maneja carretas, uno no maneja a las personas, pero estamos aprendiendo a convivir con personas que llegan a la consulta y yo les decía, aprendan que estamos tratando con gente que tiene más pasado que futuro. ¿Usted no cree que eso es muy valioso? Porque cuando habla de no futuro, estamos hablando casi pues como las historias de ahora, con la muerte. Pero usted no cree muy valioso, así la pared del frente esté cerquita, todo lo que yo he caminado para llegar a esa pared del frente. Hay que valorar el futuro como una posibilidad no postrera, sino normal de dar más, de darse más, de entregar más. Si hemos recibido tanto a lo largo de tantos años, se nos crea una necesidad biológica, y yo la llamaría moral, de entregar. Nosotros somos simplemente unos tenedores ocasionales privilegiados de algo que tenemos que entregar. Y al entregarlo, crecemos. Por eso para mí el futuro es hermoso, valioso, importantísimo, y no valoro más el pasado que el futuro. Por igual los valoro. Yo pienso que una de las claves entonces es ese estar pendiente de darle a los demás toda esa riqueza de pasado. Y según Álvaro, una de las claves es mantener vivas las ilusiones. Mantener ilusiones, porque no todas las personas que van llegando a esa edad las tienen. La gente las va dejando morir. Nosotros hablamos, lo importante en la vida es la actitud. Si manejas una actitud negativa, si manejas una actitud pesimista, una actitud de perdedor, por poquitos o por muchos años que tengas, vas a tener un estilo de vida muy maluco. Y ese estilo de vida, combinado con la desocupación, con el ya no sirvo, ya me envejecí, ya me deterioré, estoy feo, te va a enfermar. No va a enfermar de una hipertensión, no va a enfermar del corazón, pero te va a enfermar en la vida. Y el que tenga enferma la vida, me parece que está más grave que cualquiera. Yo por eso, a esta dama Cecilia le quiero preguntar, ella como mamá, como estructura de una familia, ¿qué nos quieres decir para conservarte también como te conservan? Entre otras cosas, ¿cuántos años de casados es que llevan? Sí, 54. ¿Qué empleo de vida? Acabamos de cumplir 54 años de casados y yo creo que lo importante es mantener eso que tú dices, esa actitud positiva hacia todo. La vida trae cosas difíciles de superar, pero no nos debemos quedar en esa parte negativa, sino más bien tratar de sacar todas las cosas buenas que se van presentando todos los días. Y eso es lo que tenemos que infundir en la familia, para que haya un ambiente siempre agradable, no de enfermedad, no de vejez, de que nos estamos acabando. De deterioro. De deterioro, sino estar interesados por todo lo de los hijos y los nietos. Yo le quiero preguntar al doctor, a mí cada rato llegan y me dicen los hijos de mis pacientes, ay doctora, ¿ya pa' qué? ¿ya pa' qué? Ni siquiera el ya para qué, no se los gastan, ya pa' qué. ¿Usted qué opina de eso cuando se jubiló, cómo fue su ya pa' qué? Yo no me he jubilado en primer lugar. Cuando yo cumplí 60 años, una misa muy bonita a la que me invitaron mis hermanos todavía, vivía mi esposa, estaban todos mis hijos, y hablaron de los 60 años de Alberto Delgado. Y yo me puse a buscar a Alberto Delgado, yo no sabía quién era Alberto Delgado. Bueno, desperté de un sueño completamente ficticio, pero entendí equivocadamente que debía hacer una preparación para que mis hijos me aguantaran, para que soportaran los achaques que me iban a llegar irremediablemente. Así trabajé en unas notas durante un tiempo largo, pero un buen día, y buen día, pensé que era más fácil, por pura lógica, que un señor se acostumbrara y no tratar de acostumbrar a siete u ocho o diez personas a mis caprichos. Y cambié, destruí por completo lo que había escrito, y cambié. Es Alberto quien tiene que cambiar su vida, adaptarse para soportar con alegría lo que viene. No voy a atormentar a nadie, sino que voy a hacer una pequeñísima cuota de sacrificio para vivir como ellos tienen derecho a vivir. Entonces, reconstruí por completo, estoy dándole los toques finales a un escrito que se titula Aprender a envejecer. Maravilloso. Nunca es tarde para reemprender el camino. Hace cuatro días me encontré con el esposo de mi oftalmóloga, y ella le contó que yo terminaba ese libro, y dijo, tienes un error grave. No se aprende a envejecer, se aprende a vivir. Y le di un nuevo vuelco, y le introdujé una antecaratula, si se puede decir, yo no soy técnico ni experto en libros, pero escribí algo que dice, se aprende a envejecer viviendo bien cualquier edad de la vida. A los cinco, a los diez, a los veinte, a los treinta, a los cuarenta, o a los sesenta, si se vive bien esa etapa, estamos aprendiendo a vivir, y de una vez sabemos envejecer. Tenemos que aprender qué es el proceso de la vida. La vida es un ciclo, un ciclo vital, es un círculo. Uno nace, y yo les decía ahora, nunca nos enseñaron a envejecer, porque a ti te enseñan, naces, creces, te reproduces y mueres. Y mueres, sí, exacto. Como cualquier matica. De hecho, el híjito y se murió. O sea, que ya estaríamos todos, pues, de cajón. Nunca nos enseñan, uno nace, crece, se reproduce, envejece y muere. La vida no es parar cada año, o ir a quitarme el treinta y uno de diciembre todo lo que acumulé. El que fuma, acumula. El que come mucha grasa, no es porque sea dañina, pero al que le hace daño, le hace daño. El que vive en la vida es una suma, una suma, una suma, que al final depende del estilo de vida, depende de la actitud, te sale el resultado, simplemente, total, punto. Pero no es cuando más enfermedades se presentan. Mucho, ojo, el embarazo tiene sus riesgos, la menopausia, pues, no deteriora como tal, pero desconfigura, como se usan ahora los términos, mucho a la mujer. Cambia. En la adolescencia, en época de vacaciones, ahora es el trabajo de los ortopedistas. Entonces, cada época, cada vida tiene su condición física. Que es lo importante, que también lo hablábamos ahora, es que a pesar de tener diagnósticos, o de haber acumulado cosas dentro del organismo, uno siempre busca el bienestar, con palabritas separadas. Yo puedo ser hipertensa, tomar pastilla, pero yo no vivo de la hipertensión, yo no vivo del dolor, yo no vivo de la cirugía que me hicieron hace 20 años, yo no vivo de la enfermedad. ¿Sí me explico? Claro. Y yo lo he dicho, no lloremos porque no tenemos zapatos, agradezcamos que tengamos pies. Hasta aquí, entonces, agradeciendo a nuestros invitados, a María Francisca, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias.